Mañana 31 Minutos, continuamos en radio, televisión, redes sociales a esta hora con el informativo del Eje Cafetero y con nuestro invitado de la mañana, el economista Mario León Osa, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira. ¿Qué avances a propósito de hecho en Pereira lo compró? Es un programa que viene de la anterior administración de Juan Pablo Gallo. ¿Para que esos productos estén en las plataformas o por lo menos en tiendas de cadena? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos un convenio con FENALCO, donde ellos nos hicieron el enlace con los supermercados más grandes de la ciudad, no grandes cadenas, sino los supermercados y logramos codificar unos emprendedores de hecho en Pereira. Pero también en esto hay que hacer una invitación a los emprendedores porque cuando ellos llegan solos al supermercado como tal, no entran fácilmente. Sí, sí, es muy difícil. Cuando llega el producto de hecho en Pereira, el programa de hecho en Pereira, sí lo reciben. Pero hemos tenido a veces inconvenientes, o sea, han habido unos muy juiciosos, pero hay otros que nos han dañado como la imagen porque no están pendientes de las góndolas, de las averías, de los vencimientos, de estar cambiando, de estar revisando su producto. Entonces hemos tenido unos problemas pequeños, solucionables, pero sí hay unos que se han sostenido y les ha ido muy bien en estos supermercados. Ahora estamos habiendo contactos, mañana precisamente tenemos una reunión con un supermercado nacional que esperemos que nos vaya muy bien y que sea un apoyo a los emprendedores de hecho en Pereira y esperamos que nos vaya muy bien mañana con esta, que la estamos esperando mucho y con muchas ansias y con mucho optimismo. Sí, porque ingresar allí no es fácil. Ingresar a las grandes superficies o a tiendas de cadena por el tema de la codificación de los productos no es nada fácil. No, sí, claro. Sí, hasta estamos pensando, si llegamos a lograr este acuerdo, nosotros internamente en la Secretaría, tener un equipo precisamente solamente para eso. Para asesorar. Para que nos vaya bien y que vaya creciendo el programa y vaya creciendo la venta también de nuestros emprendedores. Qué bien. Déjeme saludar al conductor de Mario León, que el hombre está en tremenda sintonía, está ahora ya en el vehículo y dice que siempre está escuchando el informativo del eje cafetero. Se llama Lain Alzate. Lain Alzate. Amigo de Germán. Sí, es un líder cívico también, ¿no? Sí, Lain ha gestionado mucho el trabajo con el río, con la avenida del río, ha hecho un gran trabajo y ahora está por el sector de los sauces, trabajando por la comunidad y sí, un saludo muy especial a Lain. Lain, un saludo ahí en ese vehículo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira. Fuerte abrazo. De manera sucinta, ¿qué nos deja la fiesta de la cosecha ese año, luego de dos años sin haber podido hacerla debido al tema de la pandemia del COVID-19? Fermín, pues muy contentos. Ya la semana pasada el alcalde Carlos Maya dio, mostró los resultados, fueron espectaculares. Al principio hubo problemas o críticas con el tema del chupe, por la palabra el chupe. Ah, sí, por la palabra el chupe, sí. Sí, pero realmente llamó la atención, en ningún momento le cambió el nombre a las fiestas de la cosecha como tal, pero lo que se buscó con esta fiesta era consolidarla como una, en el calendario nacional de fiestas y para eso se hizo una rueda de prensa en Bogotá, se hizo publicidad en los aeropuertos del país, se trajeron grandes artistas, se hizo una parrilla musical y cultural importantísima y tuvimos más de 300 mil personas asistiendo a todos los eventos, totalmente gratis, se buscó que toda la comunidad pudiera ir, donde habitualmente le cobran por un concierto al ver estos artistas, no, todo el mundo podía ir sin zona VIP, sin reservados, sin palcos, solamente el que madrugaba iba y disfrutaba el concierto. Entonces fue algo muy importante donde se miró por igual a toda la ciudadanía. La programación que se presentó, toda se cumplió, no hubo ni que nos cambiaron un artista, nada, todo se cumplió con los horarios establecidos y lo más importante fue el derrame económico que tuvo para la ciudad, tuvimos una ocupación hotelera del 73% en el mes de agosto. ¿Comparado con el 2019 más o menos? No, con el 2019 fue el 52%. Ah, o sea que se incrementó. 73%, ahorita me acaban de enviar el consolidado de agosto, donde superamos el nacional, Quindío y Caldas, Quindío que es un referente turísticamente. ¿A la fecha de...? Agosto. De agosto, ok. Pereira o Rizaralda tuvo 73% en la zona urbana, que es donde es más fuerte Pereira, 73%, esperábamos un 60% de ocupación hotelera y se cumplieron las expectativas por encima. Calculamos un derrame económico más o menos de 8 millones de dólares, 32 mil millones de pesos para la ciudad, donde el vendedor ambulante estuvo en furor con todas las actividades, el taxista, el hotel, el restaurante, todas las otras actividades, los centros comerciales, entonces muy contentos. Y el tema de seguridad que Álvaro preguntó ahora, el tema de seguridad fue muy importante, el primer fin de semana no hubo muertes violentas en la ciudad de Pereira, el segundo fin de semana tuvimos dos muertes, pero no fueron casos aislados, no referente relacionado con las fiestas de la Cusicha. Estoy muy contentos con todas estas actividades que hubo en el mes de agosto y esperamos seguir consolidando a Pereira como una gran fiesta a nivel nacional. Y empiezan preparativos ya o ideas y cosas para el próximo año. Claro, ya hay cosas para mejorar, por ejemplo la Perla Flow que fue en el Luaya, donde estuvo Fermín, se nos desbordó, esperábamos menos, y asistente y eso fue lleno total, ahí vimos a Fermín bailando reggaetón, muy animado, entonces nos fue muy bien, ya por ejemplo para ese tenemos que buscar otro sitio o buscar mejorarlo, porque sí fue tensionante ese día, por la cantidad de personas que fue, no teníamos estipulado cerrarle el megabus cuando fue llegando más gente, entonces afortunadamente el PMU y agradecimiento a la DIJER, a la Secretaría de Gobierno, a la Cruz Roja, a bomberos, porque hubo en el PMU hubo reacción y dijimos, cerremos acá, el megabus nos colaboró también con el tema, entonces fue todo un éxito las fiestas de la cosecha y esperamos pues que el año entrante sea un éxito, ya nos preparamos, es el próximo mes con Pereira es un parche, que fue una actividad que se hizo el año pasado con muy buen éxito. De eso le iba a preguntar, de Pereira es un parche en octubre. Bueno, esto es un homenaje que le hacemos a los jóvenes de Pereira, donde estamos hablando con los consejeros juveniles, acordando las actividades, se va a hacer en la mitad de mes de octubre, donde vamos a tener muchas actividades, vamos a hacer el STUN, ya es un campeonato nacional de STUN, que eso llamará mucho la atención de jóvenes, va a ser en Expo Futuro, donde el año pasado hubo varias actividades, que hubo muralismo, hubo una demostración de STUN, hubo emprendimientos, vamos también con los emprendimientos, donde ya estamos buscando, hoy sale el link para que los emprendedores se pueden inscribir, entonces la idea es esto, resaltar a los jóvenes con todas sus actividades, y esperamos que sea un éxito como el año pasado. Qué bien, muy interesante, Pereira es un parche. Y los jóvenes participan, Pereira es un parche. Todos participan, tienen que inscribirse también o algo. Sí, claro, obviamente para todo tiene que haber inscripción, porque no podemos salir sin una planeación, y con artistas también que llamo a artistas, o sea, todos son los tres días, viernes, sábado y domingo, con una actividad cultural, de emprendimiento, turística también, porque necesitamos mostrar, ahí mostramos nuestra ciudad también, y esperamos que nos vaya muy bien. ¿Y el sitio de inscripción igual, es virtual por la página? Sí, ya esta semana o la próxima vamos a sacar todos los links para las inscripciones. ¿Entran a la página de la alcaldía? Sí, ya lo vamos a... ¿Y ya? Sí, ya, ya ahí, sí, ahí ya informamos. Son las 7 de la mañana, 39 minutos, y estamos a esta hora pues dialogando con Mario Leonosa, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la ciudad de Pereira. No podemos dejarlo de despedir el tema que también ha venido muy concentrado el alcalde y usted como secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, el tema del Cerro Canceles que cada día nos conlleva a seguir soñando con uno de los centros turísticos importantes que va a tener Pereira. Sí, Fermín, muchas gracias por recordarme, el Cerro Canceles, 360 grados, va a ser el sitio más visitado en Pereira. Sin lugar a dudas, sí. Por su hermosura, por la forma de visibilizar a Pereira, Dos Quebradas, parte del Quindío, parte del Calder. Para la gente que no conoce, ¿qué puede disfrutar allá en el Cerro Canceles? Ahora puede disfrutar de unos emprendimientos gastronómicos sobre todo. ¿Y la vista? Puede ver la ciudad, 360 grados, a tres minutos de la Circunvalar. Desde Arboleda se demoran cinco minutos. La entrada es por la Aurora. Por la Aurora, sí. Donde termina la Circunvalar, a la derecha. Todo es pavimentado, es kilómetro 200 desde ahí hasta el Cerro Canceles. La vía está buena, es pavimentada, el acceso al cerro ya se ha ido mejorando la vía. Entonces, hace poco el alcalde anunció las obras que se van a hacer allá para volver a volver a un sitio muy agradable. Se instaló una bandera, la más grande de Pereira, de Pereira, de Pereira, la bandera de Pereira, la más grande de Pereira, donde ha sido un referente también para fotos, ya no solamente el paisaje, sino también con la foto de Pereira. Esto hace también que nosotros tengamos más sentido de pertenencia hacia la ciudad. Entonces, esperamos cada día seguir consolidando Canceles, el Cerro Canceles, más nuestros sitios. Altagracia es hermoso. Mire, usted me acaba de pasar por acá un brochure, y esto está muy hermoso, donde muestra precisamente todo lo que hay para visitar en Pereira. Lo voy a abrir así, me dice, por ejemplo, vea, dice, además de que trae información por qué visitar a Pereira, hechos históricos, el himno de Pereira. Entonces, trae sitios como Parque Mirador Altagracia, Plaza de Bolívar, Parque de la Paz, Museo de Arte de Pereira, el Consejo Municipal de Pereira, el Parque La Rebeca, Estación del Ferrocarril, Megacable Pereira, Aeropuerto Internacional Matecaña, La Calle del Encuentro, que es bellísimo por ahí también, La Plaza Cívica, Ciudad Victoria, Centro Cultural Luz y Tejada, Parque El Lago Uribe, está también el Bioparque Ocumarí, Centro de Convenciones de Expo Futuro, Viaducto César Gaviria Trujillo, Iglesia Nuestra Señora del Carmen, que es la Iglesia de San José, que lo pusieron bien, vea, con los dos nombres. Y ahí tienen los dos, sí. Sí, Parque Consotá, Hacienda Castilla, Estadio Hernán Ramírez Villegas, Cerro Canceles, de lo que estamos hablando, Jardín Botánico UTP, La Bolera Parque Recreacional Consotá, Parque de los Estudiantes, Club del Golf Santa Bárbara, Laguna del Otún, Cascada de los Frailes, Centro de Visitantes La Pastora, Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, hay mucho para hacer y visitar en Pereira. Además de que traen, por el otro lado, el mapa, ¿no? Tenemos el mapa y los códigos query. Sí, señor. ¿Esto lo están regalando dónde? En nuestros pits, puntos de información turística que tenemos en Altagracia, en el terminal, en el aeropuerto, en la calle Leincuentes, también estamos llevando unos pits móviles. Y a veces cuando hacemos el city tour o hacemos las actividades grandes de la ciudad, lo estamos también ubicando en la Plaza Bolívar, en los centros comerciales, con el apoyo de unos estudiantes que están haciendo su labor social. Ellos nos están apoyando, el técnico superior, y entonces estamos ampliando el número de pits. O también lo pueden mirar virtualmente. En la página de la Alcaldía también está el mapa turístico. Y pueden hacer un recorrido de 360 grados de Pereira también. Y con este mapa, usted lo decía, Álvaro, hay que conocer a Pereira. Entonces, la invitación a todos los peregrinos, primero, conozcamos a Pereira, ojalá lo van, como chuleando, como un álbum, los sitios que van conociendo. Y inviten a los familiares, amigos, a que también conozcan a Pereira. Pereira es muy linda, la podemos disfrutar. Y turísticamente se ha ido desarrollando muy importantemente, donde ha ido creciendo la ocupación hotelera con nuestra infraestructura, nuestro aeropuerto, nuestro parque Ucumarí, estas bellezas de miradores que tenemos totalmente gratuitos el acceso. Entonces, Pereira se ha ido consolidando y esperamos que visitemos a Pereira, disfrutemos a Pereira y hablemos muy bien de Pereira. Y una foto muy bonita, Fermín. Sí, sí, bien concebida, claro. Hermosa. Está lo de avistamiento de aves, que Pereira es capital de interés mundial de avistamiento de aves. Tancarab anticolor. Donde tenemos las cabinas de megacable con las aves que habitan de la región, la calle, la fundación, también los módulos comerciales tienen estas mismas fotos. Entonces, las avenidas, se está colocando nombre de las aves, los colibríes, por ejemplo, la de Cerritos. Entonces, Pereira también se está fortaleciendo con este tema de avistamiento de aves, donde es un gremio, un nicho de mercado que consumen y viajan donde sea, a cualquier parte del mundo, para ver una especie que no conocen. Mire aves como estas que pusieron acá, la tangara multicolor, el colibrí callejero, también pusieron, no hubo un ave, pero sí el mono aullador. Y también está la pava caucana, la tangara real y la tangara nicodorada. La pava caucana es la ave emblemática de Pereira, donde la podemos ver mucho de la Florida hacia arriba, por los frailes y todo esto, o en el santuario, hay muchas. Entonces, los invitamos a que la conozcan y los visiten en toda esta zona de la ciudad. Por ejemplo, la Hacienda Castilla, es la que está ubicada en la Vía Cerritos. En la Vía Cerritos. Detrás del Centro Comercial Castilla. Correcto. Es una casa hermosísima, tiene un museo. La doctora Jaramillo tiene ahí un museo, tiene ya hace poquito, abrieron un restaurante, también un restaurante importante de la ciudad, se ubicó en este sector. Nos han colaborado mucho con ferias de antigüedades, de metaverso. Y realmente es un sitio espectacular, es una casa antiquísima, donde hubo un salado, pues el salado donde comercializaban nuestros indígenas, ahí en este sector. Entonces, invitamos también a todos los peruanos a que conozcan esta casa en Ciudad Castilla. Hablando de los admiradores, el de Altagracia también ha tenido una dinámica importante, y ayer el alcalde Carlos Maya, en su cuenta de Twitter, hace un llamado al gobernador, una nota que vamos a pasar más adelante, hace un llamado al gobernador para hacer una sinergia y lograr la recuperación de esta malla vial que está en un deterioro muy, muy avanzado, y teniendo en cuenta la dinámica de transporte que tiene, de movilidad que ha tenido desde que está el mirador, el mirador porque viene de todas partes, especialmente del norte del valle y del Quindío y Caldas, a presenciar ese bonito lugar turístico que tiene la ciudad de Pereira. Y ojalá que ese llamado con el gobernador y la voluntad política se pueda recuperar esta vía que vale alrededor de unos 15 mil millones de pesos con toda su estructura de andenes, sobre todo andenes, que es muy transitada peatonalmente hablando, y que en pocos años esté recuperada esta vía para que sea ese corredor turístico desde Pereira al Club de Tiro, sale uno a Armenia, sale uno a Finlandia, a Quimbaya, conecta con muchas partes. Usted puede conectar ahí a Arabia, puede bajar a Betulia, puede ir a Yarumal, puede ir a ver la Cascada de Alegrías también, sale al Congolo, o sale derecho donde usted lo dice, a Santa Bárbara, al Club de Golf, a la Jalía Armenia, entonces puede hacer un recorrido muy interesante. También hay un proyecto que es pavimentar desde Arabia hasta Santa Bárbara, o sea, la Jalía al Manzano. Pero sí, lo más importante en este momento es la carretera Altagracia, la vía de acceso a Altagracia, donde fuera de que lo turístico que da, la conectividad que hay, es una despensa también agrícola para la ciudad. Entonces, es muy importante esta vía, esperamos pues que se logre recuperar, y son sitios turísticos de la ciudad totalmente gratis. Usted puede ir a Yarumal, hacer el recorrido a Barbremen, y es hermosísimo, son tres kilómetros y medio donde puede... O lo puede hacer en caballo, es una delicia. No, hágalo a pie mejor para que no dañe la... Ahí sí se hace, desde Arabia a salir allá al Club de Tiro, en Cabalgate, es una delicia. O con ciclomontañismo también, es muy visitado. Pero ya tiene muchas cosas, esperamos pues que todos la disfrutemos, la valoremos, y contemos lo bonito que tenemos en la ciudad. Señor, ya para finalizar, cuéntenos sobre el gran impulso del turismo. La semana pasada, la oficina de turismo asistió a una feria en Medellín, en Colombia Travel Expo 2022, 2022. Sí, esto es una feria que se hace en Medellín cada año, que es casi al nivel de la de Anato, que es en el mes de febrero. Estuvimos participación con un stand, y lo más importante, también hicimos una ponencia, fue la única ciudad que presentó una ponencia de los corredores turísticos. Nuestra directora, Ilian Pachón, lo presentó, tuvimos muy buenos contactos, se hizo un acuerdo con Villavicencio para hacer intercambio, aprovechando que el vuelo que hay de acá de Pereira a Villavicencio y viceversa, esperamos pues que no lo quiten, que anunciaron que lo iban a quitar, pero si lo fortalecemos turísticamente y hay una ocupación de nuestros aviones, de estos vuelos, esperamos pues que no lo elimine la aerolínea. Y sí, fue muy buena participación, repartimos el mapa, mostramos nuestro destino turístico a nuestros operadores, nuestros prestadores. Entonces, hacer presencia en todas estas actividades nacionales es muy importante para el destino, y se han visto los resultados ya con las mediciones que hace Cotel. Ayer me comentaba alguien en el Congreso Nacional de Cirugía Estética en Expo Futuro que la ocupación hotelera en Pereira, casi que total. Sí, septiembre también va a ir muy bien con este Congreso de Cirugía Plástica Estética. 100%, trajo mucha gente. Mil personas. Uf, trajo mucha gente. Es que Pereira se ha ido consolidando, para eso hay que ver competitivos. Entonces, el centro Expo Futuro alberga una cantidad muy importante que no lo tiene en las ciudades cercanas. El aeropuerto, el 80% de los pasajeros del eje cafetero. Ucumarí, que se ha consolidado como un gran parque de talla mundial. Los que visitan otros parques de la ciudad ven el comparativo de Ucumarí, que se ha sostenido. También la cercanía, estamos en el Triángulo de Oro, todo lo que hemos hablado, las nuevas vías de Pacífico. Entonces, Pereira se ha ido consolidando, tenemos mucha competitividad, para lo cual nuestro alcalde sigue trabajando. Esperamos que ahora tenemos otro proyecto, que es el distrito logístico, que el senador Juan Pablo Gallo ya lo radicó, donde queremos aprovechar todo este Valle de Risaralda y también consolidar con 17 municipios de los demás departamentos, que esta zona sea logística. Entonces, Pereira no para. Seguimos avanzando para que nos disminuyan las tasas de desempleo, que haya desarrollo económico. Y en desempleo, aprovecho una vez, en la última medición, Pereira marcó 10.1. Ya estamos, nos estamos acercando a un solo dígito, que es lo que teníamos hace unos años. Entonces, se han visto todos los resultados del gobierno de la ciudad con todas sus acciones. Qué bien. Bueno, hemos hablado muchas cosas interesantes y aquí nos quedaríamos hablando muchas cosas más. El tiempo se nos acaba, pero al doctor Mario León, al secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira, pues muchas gracias por madrugar y acompañarnos aquí en el informativo del Eje Cafetero. No, Álvaro, a ustedes por la invitación, a Fermín, a todo el equipo técnico de ustedes, a Germán, que no pudo acompañarnos, un saludo muy especial. Está recuperándose el hombre, ya está listo, y va a estar la próxima semana con nosotros, si Dios quiere. Dios quiera que mejore muy bien. Y para tenerlo acá aportando sus ideas y su experiencia. Bueno, mucha suerte en este día, como siempre. Muchas gracias por la invitación. 7.52 minutos antes de ir a la pausa.